Si alguna vez te has burlado de que Batman no tiene poderes y es miembro de la Liga de la Justicia pues los mismos miembros de la Liga de la Justicia también pensaron en eso y es por eso que ayudaron a Batman a crear la poderosa armadura Hellbat y sí, justamente es lo que acabo de decir, un proyecto de la Liga de la Justicia para que Batman pueda enfrentar a seres a los que normalmente no podría enfrentar por su falta de poderes por ejemplo el mismo Darkseid y para poder crear a la Hellbat, toda la Liga de la Justicia participó ayudando en cosas que los demás no podrían Superman la llevó al sol para forjarla ahí dentro del núcleo, lo cual la volvió increíblemente resistente mientras tanto Green Lantern le daría a la armadura un poco de energía de su batería de poder dándole así también un poco de energía verde de la voluntad Flash tomaría la armadura y la llevaría dentro de la Speed Force, potenciándola y al mismo tiempo dándole una capa extra de protección Cyborg, obviamente siendo Cyborg, pues la dotaría de la mejor tecnología que podría haber en todo el universo y Wonder Woman reforzaría la armadura en el fuego del inframundo de Hades haciéndola incluso más resistente y además añadiendo una pequeña protección contra la magia y Aquaman pues hizo esto que estás viendo aquí que no sé qué es su propósito yo me imagino que la estaba limpiando o algo así y fue así como toda la Liga de la Justicia se unió para crear la Hellbat sin embargo esta armadura tiene una debilidad muy grande y es que no puede ser utilizada por un largo periodo de tiempo ya que consume la energía vital del portador al ser tan poderosa es por eso que Batman casi no la utiliza, de hecho me parece que en los cómics solamente la ha utilizado una vez y además de Batman también Lois Lane la ha utilizado para proteger a su hijo Jonathan Kent del Erradicador y de hecho Lois Lane incluso pues como que tomó mucha confianza y se quedó con un guantelete de la armadura debido a su gran poder y para poder utilizarlo en caso de que sea necesario así que ya lo sabes, la armadura Hellbat es una de las armas más poderosas del universo DC capaz incluso de hacerle frente a Darkseid pero también conlleva su riesgo el ser utilizada ¡Suscríbete!